Y eso, vamos Mister DJ, estoy emocionada Aquí en Zumbay, con mi piña colada Quiero bailar hasta la madrugada Desde Punta Santiago hasta mi viejo San Juan Mister DJ, la música me llama Oye mi güey, tu ritmo me reclama Puerta del Sol, me tiene embelezada Como un puerto que ahora es la playa del lugar Mister DJ, sus ojos me condenan Que no estrenen, que me embarguen las penas I go away, con la noche estrellada Que estoy enamorada de su sol y de su piel Mister DJ, sus ojos me condenan Que no estrenen, que me embarguen las penas I go away, con la noche estrellada Que estoy enamorada de su sol y de su piel Y eso, ahora es que vamos, arriba Mister DJ, hoy me siento con ganas I feel ok, por toda la semana Delicaré a Puerto Rico entero Zonas cangabaleros para que puedan bailar Mister DJ, mofongo de banana Oye mi güey, con pulpa de papaya Quiero gozar de mango y de palmera Que no estrenen, que me embarguen las penas I go away, con la noche estrellada Que estoy enamorada de su sol y de su piel Mister DJ, sus ojos me condenan Que no estrenen, que me embarguen las penas I go away, con la noche estrellada Que estoy enamorada de su sol y de su piel Mister DJ, sus ojos me condenan Que no estrenen, que me embarguen las penas I go away, con la noche estrellada Que estoy enamorada de su sol y de su piel Mister DJ, sus ojos me condenan Que no estrenen, que me embarguen las penas I go away con la noche estrellada, que estoy enamorada de su sol y de su piel Mr. DJ, sus ojos me condenan, que no es de ley, que me empalguen las penas I go away con la noche estrellada, que estoy enamorada de su sol y de su piel Mr. DJ, sus ojos me condenan, que no es de ley, que me empalguen las penas I go away con la noche estrellada Que estoy enamorada de tu sonido